Arrancate como titular, ¿qué sensación te deja de volver a jugar a la Argentina? Hermoso, por lo menos yo no había jugado nunca acá en Argentina con la selección y la sensación fue hermosa porque había mucha gente y yo me emociono más y me da más ganas de jugar todavía, pero increíble, a mí me gustó muchísimo. Con la selección, vení de ganar un título, primer título de una Argentina, digamos, en España, junto a tu compañía, ¿qué sensaciones te deja de llegar así a un torneo tan competitivo como va a ser el Panamericano? Más motivada, estamos en un gran nivel, creo yo, con las chicas y venir acá es querer implementar todo lo que hicimos allá y ponerlo en el equipo. Ojalá funcione, yo creo que sí, que se van a dar los resultados y que vamos a poder seguir para adelante. En lo personal, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentiste en la primera temporada en España? ¿Y cómo te sentís dentro del marco de la selección? Al principio no lo iba a ser allá, como que no sabía nada, no entendía nada, el primer mes estaba furiosa, no me salían las cosas y después de a poquito le fui tomando ritmo, porque es así, no queda otra, es tomarle el ritmo, ir de a poco y seguir sumando cosas, aprendiendo cosas. Y cuando llegué acá, fue como estar con las chicas, fue muy emocionante, porque más allá de que somos tres allá, al final después necesitas a tus papás, necesitas a las chicas. Decí que tuvimos igual dos giras por Europa y nosotras pudimos ir y las abrazaba, quería estar con ellas porque obviamente estando tanto tiempo lejos es fuerte, pero acá me siento muy bien, la verdad que estoy muy contenta. Y por último, ¿qué sensaciones tenés? ¿Querés que suceda en el Panamericano? ¿Se te nota muy nerviosa allá en un partido amistoso? Sí. Están a tres días en una cancha que va a ser más grande y con mucho más público. Sí, estoy nerviosa porque es mi primera vez. O sea, tampoco pensé que iba a entrar de titular, eso me sorprendió y me gustó, obviamente, porque es todo el esfuerzo que le ponemos con las chicas y que le pongo yo, todos dio frutos, obviamente, pero creo que se nos van a dar los resultados y que vamos a llegar a una final con Brasil y creo que la vamos a ganar. Qué lindo título, ¿viste? Y una más, ¿qué te dicen tus papás, tus amigas y tus compañeras de la selección de la Junior? Que ahora las volvés a ver y veo algunas que se ríen, te cargan y demás. Sí, hay algunas que igual estuvieron conmigo allá, pero me cargan porque son así ellas y porque como que nosotras siempre nos apoyamos, la Junior, como que siempre quisimos que la otra mejore, más allá de lo personal o de lo grupal, no importa, cada una quiere que mejore. Yo cuando vi que Martina Massa iba a venir, iba a ir para España, yo estaba re contenta, la hablé, sí, vení, vení, vení y a todas, y a todas hay que apoyarlas para que se vayan, para que mejoren porque uno que lo vive le das tu experiencia y las motivas más, creo yo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.